¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Héctor John aquí de Audioproducción.com Si son productores, les gusta trabajar con instrumentos virtuales y están buscando excelentes sonidos para pianos tradicionales, para pianos sintetizados, para teclados, para algunos pianos vintage, para pianos fuera de lo convencional, para pianos de juguete, en sí todo tipo de teclados, de verdad que el Spectrosonics Keyscape les va a volar la cabeza, así que quiero que me acompañen a echar un vistazo, no se me vayan, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro. Excelente amigos, bienvenidos como siempre, ya saben, antes de continuar, por favor no se olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un likecito si pueden, si les gusta obviamente este video y también de presionar el icono de la campanita, perdón, de la campanita, ese les avisa cada vez que hacemos un nuevo video dentro de la plataforma, ¿vale? Entonces bien, ya hemos hecho algunas reseñas para mi gusto, una de las mejores compañías en lo que respecta a los instrumentos virtuales, estoy hablando de Spectrosonics, ¿ok? Algunas de ellas, por ejemplo, el Omnisphere para toda la cuestión de pads, increíble, y algunos otros sonidos, el Trillium para toda la cuestión de bajos, el Stylus para toda la cuestión de elementos rítmicos, en este caso el Keyscape para toda la cuestión de los pianos de teclados, sintetizadores, etcétera. Lo he estado probando, llevo poco de utilizarlo, pero la verdad es que me ha volado la cabeza, estoy fascinado con él y quiero que obviamente ustedes lo escuchen y lo vean por sí mismos. Entonces vamos a pasar a la pantalla, y aquí en la cuestión de la interfaz gráfica es muy parecido a lo que tenemos en las otras instancias del, por ejemplo, el Omnisphere, etcétera, o sea, muy parecido, pero la diferencia es que el Keyscape, desafortunadamente, por lo que me he dado cuenta, no es multitimbral, es decir, necesitamos una pista nueva por cada instancia, a diferencia de los otros, en donde puedes activar una sola pista del instrumento virtual y luego ya diferentes variantes MIDI, ¿no? En este caso, necesitas una pista, una vez más, por cada instancia de plugin, entonces esto puede gastar o ocupar un poquito más recursos de la computadora. Bien, dicho esto, entonces la interfaz gráfica está muy sencilla, de este lado izquierdo tenemos la lista de todos los diferentes sonidos que ya vienen precargados, entonces cada uno dentro de la categoría del sonido tiene como su sonido básico, y después de eso se despliegan varios presets de los cuales podemos acceder muy fácilmente. Entonces imagínense la cantidad, y aquí lo van a ver, la cantidad de sonidos que vienen ya en el propio plugin virtual. Hay teclados los cuales he explorado que jamás en mi vida había escuchado, que tienen sonidos increíbles, y esto me fascina porque también nos despierta un poquito la creatividad a nosotros como productores cuando estamos trabajando en algo, quizás estamos buscando cosas diferentes, algo poco, algo, cosas, perdón, un poquito más convencionales, etc. Tenemos todo el paladar de opciones. Entonces lo que quiero hacer es que pasemos a través de los diferentes sonidos, obviamente no voy a pasar a través de todos los presets porque se vuelve complejo, y se va a volver muy largo, pero sí para que se den una idea de todo lo que incluye este maravilloso plugin. Cabe recalcar que no soy pianista, así que por ahí si hay algunos prodigios en el piano, por favor no se me vayan a ir, ¿ok? Bien, entonces aquí en este lado vemos la visualización del instrumento, en este caso el Yamaha C7. Vemos aquí el main en donde podemos activar por ejemplo el reverb. Vamos a activar el, perdón, incrementar la cantidad. Normal, shimmer, el brillo de la reverberación, un propio ecualizador. El performance, tenemos aquí el release noise, el pedal noise también. Ecualización, tenemos un compresor, podemos tweakear aquí un poquito si queremos el ruido del pedal. Alguna cuestión del MIDI. Y algo que me pareció fenomenal es que te viene aquí la información del sonido del cual estamos ejecutando, en este caso el Yamaha C7. Entonces te dice, este fue un customizado, modificado del Yamaha C7, que el dueño era Jim Wilson, etcétera, etcétera. Entonces hay algunos instrumentos virtuales por aquí que vamos a escuchar o que vamos a ver que quizá jamás habíamos escuchado, no sabemos de la historia. Y el tener esta información al alcance, pues a mí me parece muy buena. Bien, entonces tenemos el C7 Grand Piano, que es como les digo el sonido más básico. Y después podemos navegar a través de los diferentes presets, como por ejemplo el rock. Más brillante, más cinemático y cambia también la gráfica. Algo no tan brillante, algo con mucha reverberación. Mucho ataque. Balada. Algo más pop. Una vez más con más ataque. En sí, no voy a pasar a través de todos los presets, como les comentaba. Vamos a ir pasando a través, yo creo que de los sonidos más básicos de cada uno de ellos, si no, nunca vamos a acabar. Tenemos el Rhodes, famosísimo Rhodes. Vamos a pasar a través del clavinet. Más medioso, un sonido más chiquito, más de cierta forma medio electrónico. No sé cómo explicar el sonido, me recuerda algo así como medio viejo. Wing upright. Aquí es donde empezamos a llegar a algunos sonidos o a algunos pianos que quizá nunca habíamos escuchado, algunos pianos muy específicos. Celeste. bastante dulce el sonido otro tipo de Rhodes y eso es algo que vamos a ver muy común en el Keyscape que son estos pianos clásicos o teclados, sintetizadores como quieran ver, clásicos donde vamos a ver diferentes instancias porque son diferentes modelos los cuales ellos capturaron para poder nosotros acceder a los sonidos Música Tenemos el Wurlitzer Parecido al Rhodes, un sonido distinto, claro Y algo que aquí es donde me voló a la cabeza Es que te viene dentro de los presets Combinaciones de los diferentes elementos individuales Que tenemos por acá para crear sonidos completamente distintos Completamente diferentes, hermosos Vamos a ver el Angelic Plectrum Piano Este más adelante lo vamos a conocer Imagínense la cantidad de opciones que tienen por acá Si estamos trabajando en alguna producción Estamos buscando un sonido distinto Algo que nos inspire, algo que nos llame a iniciar una nueva canción Yo creo que aquí hay bastante, bastante fuente para inspiración Vamos a pasar a Wingtag Piano Rhodes Piano Bass Un poco mucho más bajo Chimiatron Vamos a ver qué es esto Suena medio eclesiástico De hecho aquí podemos ver un poquito la información A modern take on the Carillon Creo que dice Tiny Chimiatron Se inventó en 1930 Con no sé qué, bla, bla, bla Entonces si queremos ver más a detalle Qué es lo que Con lo que estamos jugando Aquí lo podemos acceder Clavichord Si mal no recuerdo El clavichord era un instrumento de allá De los 1500 o algo así Si no estoy mal Vamos a ver 1400, sí O sea, hace añales Tenemos el clavinet piano duo Diferentes mezclas El dolceola Que es el que les había dicho Que íbamos a ver más adelante Game of Thrones por ahí Tenemos el dulcey tone Esto me recuerda A A los fanáticos de Harry Potter Tenemos también el electric harpsichord Como con campanitas, muchas resonancias, muchos armónicos Harmochord, esto suena más como un acordeón Vamos a ver qué más tenemos por acá Aquí creo que es donde empezamos a llegar a los pianos o a los pianos eléctricos Vamos a hacer Michael Jackson por ahí, a eso me recuerda Tenemos el electric grand Pianos medio ochenteros Piano gospel Tenemos el JD-800 Si hacen algo de jingles medio upbeat El mini student butterfly piano Este símbolo de información es de 1930 Vamos a pasar también a través del MK80 Rhodes Y aquí podemos acceder a diferentes tipos de chorus también Wurlitzer 200A Otro Wurlitzer Como les había comentado, diferentes variaciones Vamos a ver el Vintage Vive Electric Piano Que este fue como un rediseño de lo que era el Rhodes Tenemos también el Planet M Estos son pianos que la verdad jamás en mi vida había visto Pero pues aquí leyendo la información Independientemente de eso no me importa mucho la información Sino más bien lo que me inspiran los sonidos Que eso es lo más importante Planet N Planet T Toy Piano Que es lo que les comentaba en la introducción Y diferentes variantes de los Toy Pianos Muy campanudos El Toy Piano Grand Toy Piano Saucer Bell El Vivenet Y tenemos a ver que más Vintage Vibe Time Bass Una especie de bajo Beltmeister Otra especie de bajo Electric Grand CP70 Que este es un clasicaso Aquí nos dice De los 70's Aquí podemos incluir Algunos sonidos de Peter Gabriel Genesis Billy Joel Stevie Wonder Kansas Toto No 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 Gracias por ver el video. 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 Un poquito más sobre lo que hacemos. Les invito a que visiten nuestra página www.audioproduccion.com Ahí tenemos guías gratuitas descargables sobre grabación, sobre mezcla, sobre máster, cursos profundizados en línea y también la membresía de producción por una cuota mensual bastante accesible. 15 dólares reciben multitracks para practicar y desarrollar sus técnicas de mezcla y máster. ¿Vale? Bueno, los dejo. Mi nombre de nuevo, Héctor John de eduproduccion.com Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.